Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a ver un departamento ubicado en la colonia Náhuac a 10 minutos de Polanco. Acompáñenos. Acompáñenos a conocer el departamento. De este lado encontramos la cocina con estufa, campana, regadero, espacio amplio para refrigerador. A un lado vamos a localizar lo que es el centro de lavado. Cuenta con gas estacionario para mayor seguridad y lavabo para la ropa. Saliendo de la cocina vamos a encontrar lo que es el espacio de la sala comedor con un gran ventanal que da una entrada de aire bastante buena y provee una gran iluminación. Como verán es un espacio bastante amplio donde se puede colocar sala y comedor sin ningún problema. ¡Gracias! ¡Gracias! Acompáñenme a la recámara principal. Aquí puede ir un colchón matrimonial y de este lado tenemos lo que es el closet empotrado en pared que cuenta con un espacio bastante amplio para poner toda tu ropa. Igualmente cuenta con tres espacios para colgar lo que son patalones, sacos, camisas. Entonces como verán es bastante amplio. De este lado vamos a encontrar lo que es el baño. Es un baño completo, cuenta con regadera, un pequeño visor. Y de este lado tenemos la recámara secundaria donde puede ir un colchón individual matrimonial, un pequeño escritorio, si el colchón es individual. Y también cuenta con su closet bastante amplio, igual que la recámara principal. Además de esto el complejo de departamentos cuenta con elevador, estacionamiento y vigilancia a las 24 horas. Y de este lado tenemos la recámara secundaria. Si te gustó este departamento no olvides contactarnos por todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Kevin Martínez, asesor de Tu Gurú Inmobiliario.